Mira, esta reunión más que nada es para un tema de informar a los dirigentes de la comuna respecto a una promesa incumplida de parte del alcalde. Tiene relación con el desempeño difícil urbano. Ya llevamos más de siete meses esperando respuestas por parte del alcalde. Él no ha recibido, no ha querido conversar con nosotros, entonces estamos en paro indefinido. Lo que quisimos hacer es informarle a la comunidad, explicarle en qué consisten nuestros turnos éticos y también darle a conocer cuál es la causa real del paro. Bueno, nos enteramos lamentablemente después de haber convocado a esta paralización. Nos enteramos posteriormente, a ver, fue una decisión que se tomó como asamblea el día jueves. El día viernes se le informó de manera formal al alcalde y a todos sus concejales respecto de esta decisión. Y posteriormente nos enteramos ayer, ayer recién de que él estaba en España. En un cometido funcionario, porque hay que decirlo, no fue por razones de salud que pensábamos que podía ser, no, ahora está haciendo gestiones, digamos, de trabajo allá en España, por lo que nos han dicho, una cosa de turismo. Lamentable que haya sido para nosotros en ese sentido habernos enterado ahora, porque claramente lo que hay acá es un problema mayor, es un problema que él sabe de lo que le estamos hablando, la atención primaria le ha conversado en reiteradas oportunidades y esta decisión finalmente se tomó porque nuestros asociados se cansaron de esperar respuestas que son aproximadamente de 6-7 meses. Él tenía que haber patrocinado porque hasta los concejales de la comuna estaban en conocimiento de esto. Era simplemente la firma y llevamos 7 meses esperándolos. Lamentablemente se tomó esta decisión ahora y él no está. Por mucho que esté en España, se le pide que por favor tenga la decencia de ponerse en contacto con los dirigentes de acá de la Fusam de Castro, también con los concejales de la comuna y pueda resolver esto en la breve edad. Porque está bueno ya de reírse en la cara de los funcionarios de la salud, quienes hemos entregado y sabemos la importancia que tiene para la comuna. Se confirma entonces que esta movilización es indefinida hasta que no haya una respuesta satisfactoria a sus auditorios, ¿no? Exactamente. El tema principal de esta reunión es buscar una solución. Eso es lo que nosotros solicitamos y queremos. Y a quién se lo pedimos? Al alcalde. Que el alcalde se haga responsable, el alcalde atienda, independiente que esté de viaje. Y le pedimos al alcalde una solución por la comunidad, porque hoy día los vecinos están siendo perjudicados. Encontramos tremendamente razonables las demandas que están haciendo, considerando que llevan prácticamente desde principios de año esperando respuesta del alcalde. Particularmente en esta circunstancia llama mucho la atención que el alcalde prefiera estar en el extranjero y no solucionando estos temas que son tan sensibles y necesarios para la comuna. Sin duda, digamos que éticamente resulta muy reprochable, considerando la necesidad que tiene el pueblo y que tiene, digamos, la comuna. Chiloé.news